Es una cosa de, vamos, de simple respeto, no tiene que ver con el colegio ni con estudiar. Eso se aprende en la casa, que cuando una persona está hablando, no se calla cuando termina la otra aula. Si después del día de hoy no hiciste malo práctico, no la has entendido, a lo mejor es tener que entenderla, a lo mejor ya me lo he explicado. Pero el resultado canta con la vida. Dice, una número de puntos. La, 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 la. Un del 1 al 3,2. Lo voy a dividir en 1, 2 y 3. Y la otra va a llegar a 16. Una, la, 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 la. Ana, ¿me vas a pedir perdón porque yo voy a poner pesada o porque no tengo que pedir más pena? Pues yo no te he insultado todavía. Ana, me ha dicho pesada y que soy pesada. ¿Eso era un insulto? No. A mí no. Todo lo que se interprete y es, no, hay una de tradicional. Si tú lo interpreta, yo no te he pedido con respeto y consideración que estés en silencio. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, más o menos. ¿Vale? Eso parece casi una recta. El centro de novedad será el centro de los puntos, digo yo. Si lo has dado, no me lo he dado un plazo con el centro de novedad. Yo creo que va hasta aquí. El centro de los puntos es casi una recta. Es decir, hay una correlación bastante grande que la hace. Ahí está. Entonces, la correlación de esta va a ser 0,93 casi seguro. ¿Y ya no te dibujo la otra? Pero hay una de puntos. Esto es la nube de puntos. ¿Qué va? Era como, mirad, punto, 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 punto. Pero que no, que lo que hizo el maestro en la pizarra era como una bolsa. Pero es que aquí la bolsa es una recta. Por eso la correlación es harta. Claro, el que haga ahora, si no te va a aparecer bajo una nube. Porque la correlación no es ni grande ni chica. Es que no hay. Voy a empezar con 30 aquí, ¿vale? 30. Y el centro de la novedad... Hay, el S, va a salir al revés. Vale, puesto en el trabajo, no importa. Y al final, el alumno va a salir al revés. Ahora abajo, ahí como los puntos no están tan alineados. Como no están ni alineados ni nada. Para 30, 0,1. Para 50, 0,22. Para 50 otra vez, esto está mal. Para mí que es con 40. Pero bueno. Yo voy a poner... 40, 0,32. 50, 0,35. El sexto. Bien. Yo creo que esos son 70 y 80, ¿vale? No hay una recta que explique eso. A ver, pues ya es una recta, pero si la pongo aquí, se pasa. Si la pongo aquí, se pasa. Si la pongo aquí, se pasa. Entonces hay una parte o una nube, más o menos donde está la recta. Pero nunca una recta. En este caso no hay una recta. Entonces hay una recta que... Entonces aquí la escogente de oración es más probable que sea 0.3 kilos. Aquí como caen todas las mismas restas, o dime que las restas es muy delgadas. Acabo de venir un bañal. ¿Bañal? Sí. ¿Tengo venido a hacer? Ah, lo sé. Ya hacemos esto. Mira, estamos más tranquilos, estamos como...